Y es que me gustan no sé cuánto, cuando me levanto, contigo no hace falta de mirar el banco Yo te olvido lo que pareces de todo lo alto, de la Torre Eiffel, que es el santo Y el 1-2-7 parece un cliché, pero no lo es, contigo aprendí lo que es vivir, pero ya lo ves Somos increíbles, revelando en zona Somos increíbles Aitana y Zoilo Somos increíbles Hey